¿Quieres enriquecer tu plato a otro nivel? ¿Quieres elevarlo a lo más alto? Acompáñame y te cuento el secreto. Familia, Bimi, el primo hermano del brócoli. Muy sabroso, muy tierno y muy dulce. Te da alas en la cocina, ¿lo comprobamos? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Cocinar sobre estos campos de Murcia, espectaculares de Bimi. Que siento los superpoderes que tiene esta verdura. Un poquito de sal, aceite a la plancha multibulta, que era espectacular. Pero tú lo puedes tomar crudo, al horno, a la brasa, al vapor. Como quieras, es que el Bimi eleva tu plato a otro nivel. ¿Quieres vivir esta experiencia y ganar un viaje en globo para dos personas? Pues sigue a las redes de Bimi y mira aquí para ver las instrucciones. ¡Eleva tu plato con Bimi, el brócoli que te da volar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!